¿Cuáles son las clases en la provincia de Santa Cruz? ¿Cuáles son las clases en la provincia de Santa Cruz? De enero a marzo por inflación y después los aumentos trimestrales de acuerdo también a cómo se comporta la economía. Ahí va a estar en manos de los gremios, entre ellos de Miguel Díaz, definir si el próximo miércoles empiezan o no las clases. ¿Está bien, Miguel? Sí, más o menos debe ser lo que va a pasar. El gobierno va a volver a insistir con no recuperar el salario. Nos quitó un salario durante el año pasado, nos hizo una rebaja salarial del 15,6%. Tenemos una inflación en enero del 2,9%. Acá está el compañero economista, lo sabe bien. En febrero vamos a un 3,5%. Por lo tanto estamos rondando una inflación del 22%. 22% es lo que nos está debiendo al día de hoy el gobierno de la provincia. Y bueno, los periodistas siempre tienen más, desgraciadamente, más información que nosotros y están haciendo trascender que darían, recompondrían parte de lo perdido. Si a usted, a ver Mauro, si a usted le roban este celular y tiene la suerte de que se lo recuperan, usted que en la comisaría. Cuando vos vas a la comisaría, ¿cuánto le dan? ¿La mitad? ¿Un pedacito del celular o se lo dan entero? Se lo tienen que dar entero, ¿no? El gobierno lo que quiere hacer es darnos un pedacito de lo perdido. Y entonces están hablando del 3%, del 4%, del 7%. ¿Por qué no hacen lo que tienen que hacer? ¿Por qué no devuelven? Ya que nos hicieron padecer un salario miserable en negro el año pasado y dicen que este año es un año electoral. ¿Por qué no nos devuelven? Primero, el 15,6% del año pasado y nos hacen una oferta como corresponde, como Dios manda para los que creen en Dios, para este año. Con, por supuesto, con la cláusula gatillo para que no tengamos más conflicto durante todo el año. Me está diciendo que están lejos todavía en la negociación. Lejísimo. Lo que están trascendiendo a través de ustedes, porque son los que más saben, es un 3, un 4%. ¿Quién va a aceptar eso? ¿Usted sabe que ahora, en este momento, hay asambleas en toda la provincia? Y los compañeros están diciendo paro, paro largo, paro extendido, paro hasta alcanzar la cifra que queremos. Porque si no acordamos ahora un salario medianamente que recupere el salario que hemos perdido, no lo recuperamos más dentro del año, porque después empieza el pito, la matraca, la campaña electoral y nosotros ya no somos nadie. Por lo tanto, me está diciendo que el día 6 por ahí no empiezan las clases. Pero bueno, y si la gobernadora insiste, mire, si sigue insistiendo con la misma solución para un problema que no resuelve, evidentemente se vuelve a equivocar y va a haber conflicto porque ella lo creó. Porque mire, Mauro, el año pasado la paritaria no terminó, estamos continuando la paritaria del año pasado. Entonces, si terminamos con un conflicto, terminamos con un paro en el mes de diciembre, que fue casi simbólico, porque bueno, para decirle, mire, si así termina, si no empezamos, y te ofrecen un 3%, se están riendo en la cara. Y entonces, como nosotros tenemos dignidad y estamos cansados de esta situación, y bueno, si tenemos que ir a la medida de fuerza, mejor dicho, si tenemos que continuar en medida de fuerza, la continuaremos, no hay ningún problema. Si ella no incentiva todo el tiempo a lo mismo, nunca se equivocan para el trabajador. Pensé que estaban más cerca a través de lo que contaba. Porque están haciendo trascender que hay reuniones, yo no sé con quién hay reuniones, con el Marciano, qué sé yo, pero la verdad... Pero ayer no hubo una reunión técnica, donde hubo un inicio, pero te estoy preguntando, porque hubo un inicio de charla de lo que va a ser mañana. ¿Te puedo decir lo que fue la reunión técnica? Por eso yo le pido, ustedes ayuden, no, que se televisen, para que vean... Pero si estamos hablando todos los días. No, no, pero no, no, pará, porque después ves las versiones. Yo te digo, ¿sabés lo que se dijo? ¿Sabés lo que se dijo? No, bueno, bueno, pará. Ayer, en la reunión técnica, donde estuvo el segundo de economía, el segundo de economía, ¿sabés lo que dijo? Que nosotros le habíamos ganado a la inflación en cuatro puntos el año pasado. Cuatro puntos, ¿a vos te parece? Le toman el té pelo, le pedimos los papeles, que presenten los papeles, a ver de dónde él saca esa fundamentación. Está bien. Pará, pará. ¿Sabés lo que dijo? Pará, no, porque esto es gravísimo. ¿Cómo medís vos la inflación y la pérdida o la ganancia de tu salario? ¿Cómo la medís? En el bolsillo. Bueno, pero es la recomposición salarial que tuviste, más, digamos... Sí, lo que te alcanza o no te alcanza. Y la inflación. La inflación y lo que te dieron del salario. Si la recomposición tuviste un 32 y la inflación fue un 47, ¿cuánto te faltaba o cuánto te sacaron de tu salario? El 15,6. El 15,6. Bueno, no, ¿sabés que no? ¿Sabés que no? Que para este viceministro... No, la visión es distinta. Es distinta. Nosotros tenemos otra forma de mirar la inflación y la pérdida del salario. Porque, ¿sabés lo que dijo? ¿Sabés lo que dijo? Que hay docentes que viven en la casa del padre y entonces ya no tienen alquiler. Ahora, lo que no dice es que eso es la derrota de este plan económico. Porque ese compañero vivía en su casa y ahora tiene que vivir en la casa del padre. Después le usa el jabón, el papel higiénico al padre. Eso están diciendo. Entonces, todos no gastan lo mismo, dijo. Algunos viven cerca del trabajo. Entonces, van cambiando. Por eso, Miguel, si la discusión fue por ahí, por eso, si la discusión fue por ahí, ustedes sabrán qué media tomar. Pero ayer... Bueno, eso es lo que se habló. Está bien. Pero a rigor de lo que se habló, se habló de lo que va a ser la previa de la negociación de mañana. No, nada, nada, nada. Como que no saben que mañana les van a ofrecer un porcentaje de lo que perdieron. Nada, nada, nada. Bueno, no sabemos nada. Miramos, entonces. Mire, no saco la foto. No digas que lo sabemos los periodistas porque lo saben primero ustedes en la mañana. Mañana vamos a filmar, Miguel. Bueno, sí. Vamos a filmar en vivo. Bien, mande gente suya que nosotros le vamos a hacer pasar para que se vea la verdad. Gracias por venir. Gracias a usted.